Acudir al Hospital Infantil de Torreón es seguro. El doctor Juan Gerardo Hernández Flores, director del Hospital Infantil Universitario de Torreón, informó que hasta el momento no han recibido a ningún paciente infantil por COVID-19 y al entrar la fase de nueva normalidad, las consultas han aumentado entre un 15 y 20% a comparación del periodo de la campaña de sana distancia y quédate en casa. La atención se está dando a todos los niños, por igual se está atendiendo la consulta externa, ha empezado a aumentar un poquito la consulta externa aquí en nuestro hospital, atendiendo problemas comunes ahorita, infecciones respiratorias superiores, no relacionadas con la infección por COVID-19 y nuestros niños de oncomatología, aquí están de siempre. La atención en el Hospital Infantil se realiza con las medidas sanitarias, de sana distancia y filtros de revisión y desinfección, detalló el médico. La toma de temperatura en caso de necesario, a veces vienen a control únicamente, pasan temperatura, el túnel sanitizador, el gel y se pasan a control y a la consulta, dependiente del departamento donde van. Hernández Flores confirmó que hubo una trabajadora que dio positivo a la enfermedad, pero aseguró que no se tradujo en un brote, ya que se aplicaron las medidas pertinentes de manera puntual. Dios hizo el cerco a la familia, se hizo el cerco al personal que convió y todos salieron negativos, ella se retiró, se hicieron dos pruebas posteriores y salieron negativos y ya se reintegró, fue como un mes más o menos. Actualmente acuden al hospital 70 médicos especialistas para atender las consultas y cirugías programadas en un horario normal, mientras que 11 residentes cubren turnos de 24 horas por 72 de descanso para mantener la atención continua a los pacientes sin arriesgarlos al contagio del COVID-19. Derek Vaquera, Meganoticias.